Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Carlos Guido Tutoriales. Queremos manifestarle que estamos ya prestando el servicio de Hosting Resil. ¿Qué significa Hosting Resil? Si usted quiere hacer un negocio en la venta de Hosting, nos puede solicitar a nosotros. Lo vamos a dar a un precio muy económico. Bueno, debajo de este tutorial os voy a dejar nuestra página web y me escriben por el WhatsApp y nosotros le vamos a dar un Hosting Resil a precios económicos. Y también Hosting. Pueden solicitar su Hosting de manera personal. Si quieren tener una página web, nos solicitan un Hosting. Ahora, si usted quiere tener una página web, nos solicita. Se le activamos el dominio y el Hosting. Bien, para nuestros clientes. Estamos trabajando ahora con el tema Júpiter. Eso es lo que está de moda, porque el otro que tenemos ya va a quedar disfasado en los meses. Aquí tenemos una radio llamada AudioInvivo.one. Aquí voy a enseñarles cómo instalar el WordPress. Usted ingresa con los datos que le vamos a proporcionar a hostgmp.com. Server.hostgmp.com. Ingresa. Y va donde dice WordPress Token o herramientas de WordPress. Y aquí te va a salir esta pantalla. Donde nos va a dar la opción de instalar. Podemos instalar plugins. Podemos instalar temas. No tenemos nada, pero vamos a instalar el WordPress. Sitios WordPress no encontramos. Instale un nuevo sitio de WordPress. O proceda con la detección para encontrar sitios existentes. Lo vamos a decir instalar. Entonces nos sale esta barra adicional. Aquí nos va a decir en qué queremos. En HTTP, en HTTP. Vamos a colocar en HTTP. Que es con candado y seguridad. Aquí está en directorio de instalación. No lo vamos a colocar nada. Aquí lo vamos a colocar el nombre. Radios. El nombre de su radio. Radio. Omega. Yunguyo. Ya está. Y conjunto de plugins. No lo vamos a instalar nada. Lo vamos a instalar. Esto lo colocan así. Idioma español. La versión. La vamos a poner la última versión. Aquí tenemos ya el nombre del usuario y la contraseña. Ustedes colocan el usuario que ustedes quieran. Y la contraseña. Pueden generar acá contraseñas. Vamos a generar una contraseña. Lo vamos a... En un bloco de notas poner usuario. Admin. Contraseña. Es esa. Listo. Aquí coloquen el... El email o el correo electrónico de su estación. Si no es de esa estación, de su persona. Para que pueda registrarse con ese nombre. Carlos Guido Producciones. ¿Para qué nos va a servir? Para recuperar ETC. La base de datos es esta. Ustedes lo pueden cambiar. No hay problema. Listo. Por default o por automáticamente te crean. Ustedes también pueden aquí cambiarlo a su gusto. Yo lo voy a dejar así. Configuración de actualizaciones automáticas. Configuración de actualizaciones automáticas. Bueno. Lo vamos a dejar así. Y lo vamos a dar. Instalar. Y esto de aquí. No lo voy a decir nunca. Y aquí abajo. Se va instalando el... Wordpress. Esto es la manera sencilla de efectuar la instalación de este administrador o de esta plataforma. Que nos va a servir para montar nuestro contenido de la página web. En base de eso, con un determinado tema, ustedes pueden diseñar su página web. ¿Ok? Bien. Ya sea una página web para radio, para una tienda, para una institución, ETC. Entonces, me solicitan a nosotros. Ya mayormente estamos haciendo radio y televisión. ¿Qué dice aquí? Wordpress ha sido instalado. Configúrenlo en un solo minuto. Instalar plugins. No lo voy a decir. No. Lo quiero instalar de manera... Personal. Listo. Ya tenemos instalado ya. Si nosotros vamos a dar un clic aquí. Aquí está el dominio que acabo de instalar. Lo vamos a abrir aquí. Y ya lo tenemos instalado. Y ahora, ¿cómo regresamos? Regresamos donde dice panel. Ya está. Y aquí está tu dominio. Mejor dicho, tu WordPress instalado. Ahora, ustedes tienen que ingresar al WordPress. ¿Cómo lo instalamos? ¿Cómo lo ingresamos? Aquí vamos a colocar slash w-admin para ingresar a la plataforma. ¿Cómo vamos a ingresar con los datos que habíamos escrito? Admin y contraseña. Contraseña. El usuario es admin y la contraseña que hemos generado. Vamos a colocar admin. Esto lo vamos a borrar. Admin. Y la contraseña. La vamos a pegar y lo vamos a decir. Recuérdeme. Porque en otro no quiero estar escribiendo la contraseña. Lo vamos a dar a acceder. Y ya accede al escritorio central. Lo voy a decir guardar ahora. Tenemos ya. Estamos en la plataforma central. Ahora, en temas. Apariencia en temas. Nosotros podemos escoger nuestro tema. Que nosotros querramos. Aquí podemos buscar. Añadir nuevo tema. Aquí hay temas gratuitos. Donde usted puede buscar. Hello. You. Si no. Recientes. ¿Cuáles son los temas recientes? Favoritos. También. No hay favoritos. Entonces recientes. A ver. Esta de aquí voy a instalar. Instalar BAN. Pueden buscar. Si no. Ustedes pueden. Comprarse un tema pro. ¿No? Y lo pueden activar. Lo voy a decir activar. Ya está. Y entonces le voy a dar un clic derecho. Lo voy a decir. En un enlace nuevo. Una página nueva. Y entonces me va a salir ya. Lo que tengo que editar ahora. ¿No? Este blog. El tema se llama. Houston Hall. Luther Hall. No sé. Se llama. Noble Band. ¿Listo? Y aquí ya empecemos a hacer nuestra página web. Eso es. Mis estimados amigos. Vague la redundancia. Si usted quiere radio por internet. Tiene. Quiere televisión por internet. Quiere página web. Quiere comprar hosting. O quiere comprar dominio. Nos solicita. Si quiere tener una página web. Quiere que lo diseñemos también. Nos solicita. Nos escribe. ¿Ya? Hasta la próxima. Se cuidan. Bye. Tutorial de carros guido. Chao.